La inspiración es la idea. Es el concepto que veía el trabajo. Es algo que tenemos en nuestro interior. Una reflexión que haces contigo mismo y con el entorno en el que estás viviendo. Muchas veces la inspiración surge realmente de las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Desde un simple detalle. Alguna canción, puede venir de alguna conversación con algunos amigos. La naturaleza, la música. Todo es inspirativo en el mundo para un creativo, para un disimple. La inspiración no viene de arte. Nadie tiene una idea magnífica de la noche a la mañana. Tienes que trabajártelo, tienes que ir día a día, tienes que aprender tus errores. Muchas veces buscas la inspiración y no la encuentras. Y simplemente es porque no te pones a trabajar. Nace del trabajar duro, de ser constante día a día, del esfuerzo. A medida que tú estás trabajando, vas encontrando la solución y esa solución es lo que te puede llevar a inspirarte. A que tú puedas decir, este es el camino que yo tengo que elegir. De la solución surge la inspiración. La escuela de arte inspira. Por varios motivos, sobre todo porque la gente es muy cercana y eso es lo que hace que esta escuela sea muy humana y te permita inspirarte, sobre todo en la gente, en la forma de trabajar que tienen los profesores. Y como el entorno ya solo por la ciudad, que es una ciudad rodeada por montañas, ya es inspirador. Aquí me he dado cuenta que el diseño es todo, que está en todas partes. Aquí te has formado la curiosidad en investigación. Esa pasión en creación. Aprendí a reflexionar, a resolver problemas. A empresarme, a comunicarme a través del diseño. A experimentar, a aprender diferentes formas de ver las cosas. Si te equivocas, no me suena, da igual. Vuelves a intentar. Tener un proceso, a investigar, a conocer a otros diseñadores. A innovar. He descubierto nuevas formas, nuevos estilos, materiales, nuevas técnicas. He aprendido nuevos procesos y formas de hacer las cosas. Y sobre todo, cómo materializar mis propias ideas. El venir aquí me ha aportado pensar infinita de cosas positivas. Estás en contacto con mucha gente que está estudiando lo mismo que tú, es decir, tiene cosas afines a ti. He aprendido también a trabajar en grupo, pero he aprendido también a trabajar sola. Como estudiante de fuera, me ha ayudado muchísimo. Abrir y vente a otras cosas. Al tener gente que ha venido de fuera, he aprendido muchas cosas de ellos. Y he aprendido a ser mejor persona y un futuro mejor profesional. En la escuela he encontrado el camino para alcanzar mis objetivos. Y llegar a conseguir nuevos retos. El aprendizaje es continuo, simplemente te da las herramientas básicas para empezar. Para mí ha sido realmente más de lo que esperaba. Yo desde aquí a cuatro años no me vería como lo que estoy ahora. Recomiendo a todo el mundo que quiera arriesgarse a venir aquí. Porque la escuela inspira.